La Asociación de Volleyball de Pérez Celedón trabaja dentro y fuera de la cancha. La intención es clara de desarrollar atletas de manera integral y con una alianza con el IAFA están potenciando a través de capacitaciones y talleres para que puedan desarrollar habilidades para la vida. No nos sirve de nada tener excelentes atletas en la parte deportiva, si en la parte personal y en la parte de sus habilidades, en su integralidad como ser humano, pues tienen alguna debilidad, en algún momento ellos van a tener que tomar decisiones, eso es la vida. Y quizás las decisiones que toman en el rectángulo de juego, con las cosas que les dan sus profesores en el día a día, en los entrenamientos, quizás es suficiente para el ámbito deportivo, pero ellos entrenan dos horas al día, ¿qué pasa con el resto de las horas? ¿Qué pasa ese fin de semana? ¿Qué pasa en la universidad o en el colegio? Dos jugadoras y el presidente de la asociación conversaron sobre el trabajo que desarrollan en empoderamiento, empatía, toma de decisiones y demás habilidades para la vida que promueven dentro de esa organización deportiva. Tanto nosotras como nuestras compañeras encontramos nuestras ventajas y desventajas, nos han enseñado cómo potenciarlas y a cómo mejorarlas y así lo hacemos para lo deportivo también, así ya nos conocemos a nosotros mismos, tanto en los entrenamientos como a parte de la vida. Con respecto a la toma de decisiones, siempre les consulto la mayoría de mis esposas, ¿verdad? Para tener ese apoyo que todos necesitamos, ¿verdad? Todos los jóvenes necesitamos ese apoyo de los padres y a veces cuando no se tiene esa comunicación o esa conexión con los papás es más difícil para los jóvenes tomar decisiones. Están ellos en formación, van en entrenamiento, pero después de ahí también ellos se manejan en un montón de escenarios, con amigos, con vecinos, en el colegio, en la universidad, muchos escenarios donde no están los adultos responsables al lado diciéndoles qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? En donde ellos justamente se han enfrentado a los retos de la vida y es ahí donde entran en acción las habilidades para la vida, valga la redundancia, ¿verdad? Es aprender a decir no cuando realmente quiero decir no. Las atletas piden a los padres, madres y encargados de personas menores de edad involucrarse con sus hijas e hijos y mantener la cordialidad, el respeto y la comprensión.